Música Domingo por la mañana, después vamos a mostrar que cementerio te dejaron hermano Si, la limpieza que vamos a tener que hacer de acá hasta las 6 de la tarde no nos vamos Pero la alegría de un año más y realmente creo que este año superando por lo menos por el doble del año pasado Si, si, realmente que si, gracias a todo lo que nos han apostado igual que el año pasado que vinieron y bueno, si, nos tocó un día lindo porque está cortando alambre, sabe como viernesado Si, pero el clima ayudó y la gente debe ser poco los motoencuentros donde he visto la cantidad de gente que había el viernes a la noche aquí en San Jorge creo que también esto se debe justamente al apoyo del pueblo, ¿no? Si, si, mucho apoyo del pueblo y de la gente, hubo más que el año pasado vos bien lo viste pero mucha respuesta de la gente del pueblo bueno, eso es lindo, ¿no? Bueno, ¿qué le decís? ¿A quién le agradeces? Ahí tenés los micrófonos, aprovechá seguramente te va a olvidar de un montón después va a decir uy, mirá, no lo nombré a tal o a cual pero bueno, de los que te acuerdes ahora es el momento, dale Bueno, mirá, quiero agradecer primero y principalmente al intendente de la ciudad que estuvo presente en el lugar Él nos apoya todo el año segundo, a la senadora Cristina Berra y tercero, Mariano Gandolfo la Secretaría de Cultura de la ciudad y bueno, y después a toda la gente que no conoce a los moteros que han venido que han confiado de vuelta en San Jorge y bueno, yo creo que se llevaron su mayor alegría A los grupos que creo que ¿cuántos grupos? ¿15, 16, no? Eran 6 y 7 13 grupos, más borcas más borcas Che, contame y en esto ¿qué comentarios están haciendo entre ustedes? porque creo que lo superó ayer antes de la noche ya no había chorizo ya no había carne yo creo que hasta a ustedes mismos lo sorprendió la cantidad de gente que lo acompañó ¿qué le decís a esa gente que lo acompañó? Muchas gracias muchas gracias por acompañarnos pero la verdad que sí como decís vos Ángel nos superó totalmente totalmente La respuesta es tú hubo choricito hubo bebida la cerveza estaba muy fresca el Fernet también lo veo hasta ahora todavía tenemos la cantina abierta estamos vendiendo no se van más váyanse a casa váyanse no tienen madre ni padre es domingo hay que comer los tallalines con los viejos claro con los ñoquis queridos gracias por habernos permitido estar con ustedes nos vemos el año que viene obviamente gracias a vos Ángel y bueno gracias a todos de vuelta a todos los moteros que han confiado de vuelta acá en San Jorge bueno a vos Oscar también si no te asesoran ajero no ajero nada nada al amigo todo ajero nada ajero nada esto es ropa de ustedes acá va la ropa de los perritos todo el alimento la bolsa de alimentos balanceados mmm que lo olvidaste aquel allá no sé si me parece que habló mucho al pedo parece si mucho demasiado me está jodiendo le voy a tener que sacar la publicidad de los chalequitos me parece chau chau acá gase ¿cómo le ha pasado? la normalidad sin palabras me saco el sombrero muy buena la música sonido 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 que tenían impresionante lo que sonó las bandas todo el ambiente que se creó acá adentro impresionante esa noche era un hit impresionante el viernes en pocos lugares se ve la movida que hubo el viernes el viernes sí el viernes estuvo a full a full de todo sí es cierto eso en pocos lugares que se ven así un viernes tanta joda así decime y si tuvieras que pedirle algo para el año que viene a los chicos ¿qué le pediría? me gustaría que el año que viene haya tal cosa nada porque no si me regalaban cerveza si no sé los cajones que eran ayer regalaban cerveza pero a balde yo me paré allá a frente de la escena ¿alguna ligaste? ¿qué una? como tres o cuatro ¿qué sé yo? ya agarré aproveché qué sé yo echando la bola ahí bueno querido nos vemos en el próximo no nos vemos en el próximo y seguro que nos vamos a encontrar por ahí siempre nos encontramos siempre ya somos una familia ya buena ruta buena ruta viejo escúchame ¿están quemados ustedes? me decían no nos quemen la culpa la tengo yo se quemaron solos ahora no nos quemamos solo lo que pasa es que no tenemos sueño pará pará ¿hubo noche o todavía no se acostaron a dormir? de anoche todavía no nos acostamos a dormir por eso les tiramos un poquito más y ya a esta hora medio como que nos estamos muy presentables como para que nos firmen y hagan reportaje simplemente para que le digan a los chicos la organización que te pareció y para que cuentes que te pareció San Jorge que te pareció San Jorge 2011 la verdad que muy bueno estuve hablando con gente de la organización que me dijeron que superaron la expectativa de cantidad de gente de moto y lo personal me pareció muy bueno muy buena onda la gente muy bueno todo las motos, las bandas nos vemos en el próximo entonces si, para el año que viene firme esto es mate cosido no, no es mate cosido no, no es mate cosido ponemos la imagen o más precios voy, voy recontraremir y represo la pasaste de primera nunca la pasé mal pero no tengo señora tengo novia el mes que viene estoy orgulloso de cumplir 4 años de novio hace 4 años ya está no digá acá estoy y la golpiza cuando volvé y bueno quien me quita la bailada el que es hombre se aguanta la golpiza me golpeó mi mejor amigo y encima es enorme salió segunda en la pulseada mirá che contame un poquito como la pasaste de verdad y si tuvieras que pedirle algo a los chicos el año que viene queremos más todavía ¿qué le pedirías? alcohol mal mal ¿cómo estás loco? ¿cómo estás en pedo? tengo mi agrupación esponjas locas así que quien sabe por qué será lo de esponjas de loco ya lo damos cuenta pero de esponjas ¿qué sabe por qué? yo soy loco tengo el don de la sabiduría imaginaria que los demás no pueden comprender cagándole hermano místico cagándole el vecino mirando a la cámara ¿qué intenta que le decís? lo decís lo decís primer plato cabeza hermano amigo no estoy loco tengo el don de la sabiduría imaginaria que los demás no pueden comprender y no soy chamullero solamente digo verdades diferentes y River está en la vamos en la B en la B no hay reni amor en el mundo no asearás más que ilusión